Que me quieran imponer, pues esta cuestión es de imposiciones, es de votos. Y si las fuerzas no le favorecen al Faro en los votos que él tiene en el Consejo, no se vaya a sentir atracado lo que en los hechos políticos no ha podido hacer. Hay un Consejo político que tiene 152 miembros, y si se decide que sea por Consejo la decisión para elegir al presidente del PRD, pues ahí nos vemos, y quien tenga la mayor cantidad de los 152 votos será el próximo presidente del partido. No hay imposición, no hay madruguete, no hay albazo, esos términos de descalificación solamente es por la impotencia y la inoperancia política que tienen al interior del partido. Por eso afirmamos de que no nos sentimos aludidos por esa serie de calificativos, por el contrario, nos motivan a pensar que no tienen condiciones para lograr la presidencia, y simplemente están pegando, están llorando antes de que les peguemos. Y si fue por la vía de la elección abierta, igual. Por la vía de la elección abierta de 52 mil afiliados, tenemos una gran cantidad. No tememos ir a una elección abierta. No es un asunto de temor, es un asunto simplemente de prontitud de elegir un dirigente que venga a hacer el relevo institucional, como ya se hizo el domingo. Hemos avanzado en la Ciudad de México con Jesús Zambrano y Dolores Padier. ¿Tú sientes que ganarías entonces en los dos terrenos? ¿Sea abierta o cerrada la convocatoria? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Sí gano. Tenemos los suficientes consejeros para ganar, y tenemos los suficientes afiliados para que una vez movilizados, demos lo suficiente para tener la presidencia y la secretaría general del partido. ¿Tú por cuál mecanismo te inclinarías? Bueno, me parece que me inclinaría por lo que está tomando en todo el país, a nivel nacional y en los estados. El Consejo Político Estatal y el Consejo Político Nacional son los elementos fundamentales para la renovación de los comités en este periodo con tanta disputa por los espacios de partido. ¿Consideras que lo más conveniente sería igual que en el nacional, que es por consejo? Claro, eso es lo más conveniente, nos evitaría solamente que recorriéramos todo el estado, que movilizáramos 52 mil militantes, que instaláramos urnas en cada municipio, en cada sección electoral. Es un esfuerzo gigantesco que me parece que no vale la pena cuando tenemos el conducto del Consejo Estatal para dirimir la posibilidad de elegir un presidente de partido. ¿Cuál sería tu proyecto para el partido en caso de que logres esta posición? Bueno, yo creo que en el imaginario de todos nosotros quienes podemos, como grupo, aspirar al partido, es evidentemente posicionar al partido y lograr una mayor votación. aumentar el número de gobiernos emanados del PRD, que hoy son nueve, conservar los nueve que tenemos, incrementarlos, e ir por un porcentaje que nos permita mayor representatividad de la Cámara de Diputados Locales. Esto es, si hoy tenemos dos diputados, la meta sería tener cuando menos cuatro, aumentar cuando menos de dos dígitos la votación, ir posicionándonos por una estructura muy sólida en todo el estado para poder dar respuesta puntual a las vías de la gente. Si no somos gobierno, nunca van a saber cómo gobernamos. Tenemos que comenzar a gobernar para poder generar la expectativa en la gente que sí podemos ser gobierno y que hay un cambio sustantivo entre los gobiernos del PRI, del PAN y por supuesto lo de nosotros. ¿Y en cuanto a la relación con las diferentes tribus que hay dentro del partido a nivel local? Bueno, de ser electo presidente del partido, los invitaremos a participar. Nosotros no tenemos pleito con nadie. Nosotros no vemos en los militantes del partido nuestros adversarios, ni siquiera para eso nos dan. Nosotros vemos militantes con gente de posición política y los invitaremos a trabajar con quien nos vamos a dar, y yo creo que muy duro se da con los del PAN y los del PRI, pero no entra en nosotros, no entra dentro de mis planes el poder agredir mi política ni de ninguna manera ningún contrincante o miembro de mi partido que piense diferente a mí. A diferencia de ellos que han tenido la agresión como una constante, la toma del partido, el descalificar a las dirigencias, coincidencias, bueno, parece que tenemos aquí un esquema como el de López Obrador, nada más con un tipo bizoño que se está usando a desarrollar la actividad pública y que se siente ya mesiánico y caudillo en Jalisco para venir a conquistar. El PRD no se lo va a permitir. Dices que la lucha sería no en lo interno, sino en lo externo. A eso le apostamos. En el tema de las alianzas, ¿cuál es tu postura? No, no, yo creo que las alianzas serán con los partidos que tengamos coincidencias. En Jalisco, si es que hubiese alguna alianza, no sería con el PAN. El PAN es el partido yunquista que nos gobierna, que estamos polarizados en cuanto a posiciones políticas e ideológicas. Tenemos aún mayor coincidencias con el Verde o con el Partido Revolución Institucional que con el PAN. Y ver algún tipo de alianza lo decidirá el Consejo y no solamente una persona como el de la voz. Oye, ¿tú qué porcentaje de votos dentro del Consejo consideras tener? Tengo entre 90 y 95 consejeros. ¿De los cuántos? 153. ¿Qué pasa con Enrique Velázquez que también estaba perfilando? Enrique Velázquez forma parte del equipo y cuando el equipo ha tomado alguna decisión que parece ser recae en mi persona, él se está sumando con mucho gusto a mi propuesta. ¿Qué pasa con Enrique Velázquez? ¿Qué pasa con Enrique Velázquez? ¿Qué pasa con Enrique Velázquez? ¿Qué pasa con Enrique Velázquez?